Besarse es una práctica que podemos entender como común. ¿Pero sabías que hay muchas culturas que no se dan besos? Al menos el concepto tradicional que entendemos de esta palabra. Esta y otras 10 curiosidades sobre los besos son las que te vamos a contar a continuación. 10 curiosidades sobre los besos 1. Según el Kama Sutra hay más de 30 formas de besarse. Este libro habla hasta de 30 formas diferentes de besarse. Los tipos de besos son divididos según dos criterios. Un criterio físico y un criterio psicológico. El criterio físico lo determina la posición y la forma del beso y el psicológico lo determina los sentimientos que se quieren transmitir. 2. Músculos en movimiento Dar un beso implica el movimiento de entre 2 y 34 músculos. Por ejemplo, un beso simple con los labios solo utiliza 2, pero un beso apasionado con lengua puede llegar a utilizar hasta 34 músculos. 3. El primer beso en el cine en 1896 Tuvo lugar en la película El beso, con May Irwin y John Sirice como protagonistas. Se grabó en 1896 y podría considerarse más bien un beso discreto. 4. El beso más famoso de la historia Fue capturado en una foto por el fotógrafo Alfred Eisenstedt en 1945. Este célebre beso fue entre un marinero y una enfermera celebrando el final de la guerra contra Japón. Mucho se ha especulado sobre este beso e incluso hay una teoría que defiende que fue un beso forzado por el marinero. La instantánea fue tomada en Times Square, Nueva York y es una de las fotografías más icónicas del fin de la guerra. 5. El origen de la palabra beso proviene del latín basium. En su origen tenía una connotación erótica que ahora ha perdido. La versión sin connotación erótica era osculum, que ha trascendido hasta nuestros días como ósculo, pero que apenas tiene uso. 6. Besarnos nos hace más felices Incrementa los niveles de endorfinas y oxitocina en sangre, sustancias químicas que elevan el autoestima de la persona, hacen que ésta se sienta con energías eufórica y feliz. Si estás triste, ya sabes qué tienes que hacer. 7. Muchas culturas no se besan Si entendemos besarse como unir los labios entre dos personas, hay muchas culturas que no se besan. Sus formas de mostrarse afecto eran y en muchos casos son muy diferentes, como por ejemplo el frotar las narices en los esquimales. En la isla de Mangaya no conocieron lo que era un beso hasta la llegada de los ingleses. 8. Besarse tiene propiedades inmunológicas. En cada beso se transmiten de media entre 10 millones y 1 billón de bacterias en ambas direcciones. Un 20% de esas bacterias son únicas de cada persona y por lo tanto el compartirlas ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario. 9. La cabeza hacia la derecha. Más del 80% de las personas inclina la cabeza hacia la derecha para besarse. Si una persona que la inclina a la derecha y otra que la inclina hacia la izquierda intentan besarse, se produce una situación muy curiosa. 10. El beso más largo de la historia. Duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. La pareja fue la ganadora de un concurso en Tailandia que se celebró por motivo de San Valentín y se llevaron como premio un anillo de diamantes, 2.500 euros y el certificado como el beso más largo del mundo por el libro Guinness de los Récords. Si te ha gustado este artículo, compártelo en tus redes sociales. Y a besar se ha dicho. ¡Gracias por ver el video!